Hola, soy el Dr. David Godoy. Soy jefe del Departamento de Dermatología Oncológica de la Fundación Arturo López Pérez Falco. Hoy hablaremos de cáncer de piel, que es una enfermedad con una incidencia en aumento en nuestro país y en el mundo y que se da mayoritariamente en personas sobre los 50 años de edad. El cáncer de piel es uno de los cánceres que más afecta al ser humano. En general, los podemos dividir en dos grandes grupos. El primer grupo es el cáncer de piel melanoma. Es uno de los más agresivos y que genera la mayor mortalidad por cáncer de piel. El segundo grupo corresponde a los cánceres de piel no melanoma. Dentro de ellos se encuentra el carcinoma vasocelular y en segundo lugar tenemos el carcinoma espinocelular, que es el segundo cáncer de piel no melanoma más frecuente. Los principales factores de riesgo del cáncer de piel tenemos que hablar en primer lugar de la exposición a la radiación ultravioleta, el tener la tez clara o la piel clara, el tener muchos lunares, habitualmente se habla más de 50 o 100 lunares y por supuesto que los deterioros de la inmunidad también nos predisponen a padecer cáncer de piel. Dentro de las medidas de protección contra el cáncer de piel, las principales no exponernos a la radiación ultravioleta en el horario en que ésta es más alta. Se debe usar protector solar diario y de acuerdo a las recomendaciones internacionales tres veces al día. Además, el uso de sombrero de ala ancha, idealmente que tenga un ala de 10 centímetros, el uso de anteojos protectores e incluso también ropa con cierto grado de protección ultravioleta corresponden a medidas que se deben aplicar. Dentro de las señales o síntomas que produce el cáncer de piel, existe una regla internacionalmente conocida que es la regla del ABCDE. Primero, a la letra A, que corresponde a lesiones que son asimétricas. La letra B, que corresponde a los bordes de la lesión, que son irregulares. La letra C, que corresponde al color. Habitualmente se habla de la presencia de dos o más colores en una misma lesión. La letra D, que corresponde al diámetro. Se habla de lesiones de más de 6 milímetros. Y la letra E, que corresponde a evolutividad. Son cambios que puede presentar la lesión en el pie. Dentro de los métodos de diagnóstico para el cáncer de piel, el más fundamental e irreemplazable es el examen físico adecuado, realizado por un dermatólogo especialista. Además, existen métodos auxiliares que a nosotros nos ayudan a discernir entre lesiones benignas y lesiones malignas. Uno de ellos es la dermatoscopía. Existen otras herramientas más avanzadas, como por ejemplo el seguimiento dermatoscópico digital. Y además existen otros métodos de imágenes que son de última generación, como la microscopía con focal. En el caso del melanoma, fundamentalmente existe una primera cirugía que se realiza para hacer un adecuado análisis de la lesión. Y luego viene una segunda cirugía, que es la ampliación. Puede ser realizada con una biopsia de ganglio, según corresponda o no a las indicaciones internacionales. Para el cáncer de piel no melanoma, también la primera alternativa es la cirugía. Otras alternativas terapéuticas para el cáncer se encuentran, por ejemplo, en la radioterapia para cáncer de piel no melanoma. Y para cánceres de piel melanoma avanzados de cierta profundidad, se puede utilizar terapias sistémicas. Dentro de ellas, hoy día es la más utilizada en la inmunoterapia. Es importante que las personas tomen conciencia de los peligros de la sobreexposición a la radiación ultravioleta. Por eso debemos propiciar hábitos responsables de nuestra conducta frente al sol y, sobre todo, propiciar el autoexamen, conocer nuestras propias lesiones, lo cual nos llevará a consultar precozmente a nuestro dermatólogo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!